Allí empezó a funcionar el primer bus eléctrico hecho en ese país. Este vehículo ya recorre las calles de la comuna de Rancagua. Un paso histórico para el transporte en Chile. Esto luego que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones autorizará la circulación del primer bus eléctrico. Tenemos homologado nuestra primera solución de bus y también porque ya estamos entregando las primeras unidades de nuestros buses para división del teniente. Se trata de un modelo desarrollado que recibió certificación vehicular superando una serie de pruebas y exigencias mecánicas y de seguridad. Proyecto que se viene desarrollando desde el 2016 por estos jóvenes. Nosotros partimos en una pequeña casa, un taller de soldadura improvisado. Ahora esta fábrica ha puesto manos a la obra para construir otros vehículos en el país que avance hacia las ciudades de futuro con transportes sustentables y cero emisiones. Vamos a comenzar.